Hey que tal amigos, yo soy Damantis y en este video les voy a enseñar como hacer esto Es como estilo Marauda Mazada Y lo pueden usar en sus drops Bien lo que tenemos que hacer es abrir un nuevo serum Bien ya que tienen el serum abierto pues lo único que tienen que hacer es aquí en los semitones le vamos a poner menos 3 Ok luego aquí en el CRS le tenemos que poner menos 6.20 Bien lo que vamos a hacer es FM lo vamos a modular con el oscilador B Que aquí vamos a necesitar la onda analog basic shapes y esta onda Ok y aquí en el off lo cambiamos a sync no windows ¿Por qué? Pues porque no es windows No es cierto pero bueno Después el filtro le vamos a poner el multi BP12 Bien Ahora FM lo vamos a poner en 36 Ok Y lo vamos a... bueno Primero tenemos que hacer la onda Más o menos que sea así Algo así No pasa nada si no es igual pero pues más o menos así tiene que ser Bien pues bajamos el volumen Lo modulamos hasta arriba Y en el FM tiene que estar en 36 Lo modulamos un 7 hacia arriba Bien Ahora En sync lo vamos a modular Pero esto tiene que estar en 1.07 Ahí está Y lo vamos a modular un 30 Ahí está Para que se vayan guiando Más o menos así tenemos el volumen Está muy feo ya lo sé Pero ahorita van a ver cómo se arregla Bien En este paso el cutoff lo vamos a bajar Más o menos lo vamos a poner La modulación más o menos así A un 70 El res lo bajamos un poquito Un 8% Y lo modulamos todo Hasta 100 En la frecuencia le vamos a poner 100 Y lo vamos a modular Un menos 70 Por ahí No importa Bien Ahora ya que tienen esto Vamos a la parte de los efectos Como pueden ver esto es muy sencillo Entonces en los efectos Vamos a activar lo que es un Hyperdimension Y En el hyperdimension El mix lo vamos a bajar El size normal Luego en la distorsión Vamos a poner la distorsión tipo Dioded 2 Y la ponemos a la mitad Y la modulamos A la otra mitad Y el mix Pues así Como viene Bien Después es un phaser Le bajamos el rate El depth Más o menos a un 11% Y lo vamos a modular Un 12 Son valores Que pues no afectan mucho Si no son tan exactos Pero pues ahí están Este más o menos Un 60 Un 60 59 No importa Y lo modulamos Menos 3 Por ejemplo Luego el feedback Hasta acá Igual Lo modulamos Un poco hacia abajo El phase Igual Hasta abajo Y lo modulamos Así Bien El mix Le vamos a bajar Un poquito Bien Ahora en el chorus El rate Se lo vamos a quitar El delay Bajar un poquito Y modularlo Hacia menos Negativo Menos 13 El delay Lo subimos un poco El depth Un poquito Lo subimos El lpf Lo vamos a bajar Pero modular Hacia arriba Más o menos así Bien Ahora Vamos a activar Lo que es el compresor Multibanda Activando esto Ya se pone El compresor multibanda Y la ganancia La subimos un poco El release Vamos a bajárselo Un poco Y pues El ataque un poco El ratio Y todo esto Ya está bien Bien Ahora vamos a poner Un ecualizador Y Este tipo de ondas Son tres La de hasta abajo Y en la frecuencia Hacemos esta forma Esto es como un tipo Filtro Entonces pues Ayuda Bien Ahora lo más importante El filtro Es lo que le da ese toque Escuchen Primero sin filtro Ok Se no me Muy mal Y ahora Con el filtro Que en este caso Va a ser Filtro Misc Reverb Bien Pues aquí Yo tengo anotado Bien los valores Que es Aquí es 42 Ahora sí que aquí Sí tienen que ser exactos Porque cualquier cosa Se modifica Lo vamos a modular Menos 3 Ahí está Bien En el rest Le vamos a poner 79 79 Ahí está El drive Normal Y el damp Ahora sí que Pues Ay Estoy modificando La frecuencia Bueno El damp Un 33 Eso casi no afecta Y así suena Ah Se me olvidó decirles Que tienen que activar El trick Le voy a subir Un poco más aquí Realmente lo que Haga que este sonido Suene también Es el filtro Y el Bueno El filtro este Y el filtro acá Los dos filtros De reverb Y pues Pueden jugar un poco Con el sonido Por ejemplo El damp Entre más lo pongan acá Se va a limpiar Más el sonido Pero va a haber Como un tipo De sonido extraño Por ejemplo Hice una como Metálico Muy sucio Como que tiene Mucho Noise al final Yo lo dejaría Más o menos así Y también pueden ir Modificando Lo que es El cutoff Y ya tienen Un buen resultado Y pues También pueden jugar Un poco Con lo que es La LFO Por ejemplo Así Que obviamente Tiene como que Muchas frecuencias Agudas Y después baja Entonces les recomiendo Que sea como Un golpe rápido Bien Ahora En el Le vamos a poner Efectos Para que suene mejor Por ejemplo Lo voy a mandar Aquí a esta cadena Lo que yo siempre Le voy a agregar Va a ser un Un ecualizador Lo que yo siempre Le hago es Cortarle las frecuencias Bajas Por ejemplo Aquí Ah Perdonen Es que Esta es una canción Entonces Tiene automatización Pues van a quitar Lo que son Las frecuencias graves Lo pueden hacer Con cualquier Ecualizador Y pues Después Yo lo que hago Es agregar Un OTT El OTT Es un compresor Multibanda Entonces Lo que yo hago Es el Time Ponérselo más arriba Bien Aquí quitárselas No todos Porque puede que Pierda un poco de fuerza Pero si Algo ligero Por aquí Esto Va a ser Que aumente mucho el sonido Entonces Por lo tanto Tenemos que bajar El Outgain El DNWD Igual hay que bajarlo Porque va a ser Que se limpie un poco más El sonido Bien Y aparte Le da más presencia Bien Pues así yo lo dejo Y Le pongo Otro Lo mismo Pero aquí Quitándole un poco El Depth Bien Después Pueden agregar Lo que es un Reverb En el Reverb A mi me gusta El Deck Quitárselo Y el Wet Subírselo Y va a sonar Como un efecto Medio Lejano Con Muy metálico Que Pues le puede dar Mucho juego Pero pues En este caso Le va a dejar Como un Reverb Normal Quizá no tanto Por ejemplo Ahí está Muy bien Y pues Básicamente Lo que les recomiendo Después de hacer Este preset O este tipo De sonidos Es que lo graben En Lo graben En Edison Ya que lo tengan En Edison Solo graben Una nota Y de ahí Ya empiezan A formar Su Drop Porque de tantos Efectos Lo que genera El Serum Con tantos efectos Es como Un tipo Latencia Entonces Si luego Luego Lo quieren hacer En el Piano Roll Su secuencia En el Serum Realmente Cuando lo pongan Aquí En el Pues Va a tener Como un tipo De retraso Y no va a ser Igual Como ustedes Lo ven Aquí Lo escuchan Entonces Por eso Les recomiendo Que lo graben Y sirve Que cuando lo graban Pues pueden ahorrar Lo que es el CPU Y todo eso Y pues bien Esto sería todo Y pues Si les gusta Denle like Obvio Voy a seguir subiendo Más de este tipo De tutoriales No se olviden De suscribirse Y pues Igual pongan opiniones De más o menos Qué tipo de artista Quieren que requerir sonidos También voy a enseñar Cómo hacer drops Enteros Y cómo Mezclar bien Cómo hacer efectos Y todo Bueno Denle like No se les olviden Suscríbanse Y pues todo Y la campanita También Y escuchen mi música Está bueno Bueno Esto sería todo Adiós 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 Adiós